En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bienvenidos, esto es En Tacones Televisión para todo el continente. Los abrazo desde Bogotá, en un parque, como me gustan acá los parques bogotanos, que son tan bonitos, donde la gente sale a compartir y que es una vida muy social en ese sentido. Los parques son articuladores, sin lugar a dudas, de esta gran ciudad. Son de los más atractivos, de los atractivos más bonitos que tiene Bogotá. Hoy tenemos un contenido especial para todos ustedes, como siempre les digo, con invitados, con turismo. Bueno, tengo a Ana Copete. Ana Copete es la directora del Festival de Petróleo Álvarez. Me concedió una entrevista y fue muy sentida, contándome la historia de su familia con su abuelo, que era Petróleo Álvarez, y que, en honor a él, es el festival de la música afro-latina y afro-colombiana más importante de todo el continente. También tengo a otro actor muy querido en Colombia, que es el flaco Solórzano. Fernando Solórzano, ese actor tan universal, que ha estado en tantas series, sobre todo en esas series de narcotráfico. Se hizo muy famoso en esas series, así que tenemos una conversación también muy bonita con él, que nos concedió desde Cali, donde está. Y desde la República Dominicana, pues tenemos como siempre a tu familia, mi compañera Carolina Lorenzo, desde allá nos manda cápsulas interesantes. Así que quédense ahí conmigo, que ya esto comienza. Esto es En Tacones Televisión para todos ustedes. Ana Copete, directora del Festival Petronio Álvarez y nieta de este personaje, en honor a quien se le dedica a este festival, el más importante de la cultura afro-latina en todo Suramérica. Ella es Ana Copete, mi invitada. Tuvimos una conversación muy bonita y quiero compartirla con ustedes. Ana Copete, con nosotros en Tacones Televisión. Aquí estoy con Ana Copete. Ella es la directora del festival, de uno de los festivales más importantes del continente en la cultura afro-latina. Él es el Festival de Petronio Álvarez. Los que siguen mi trabajo saben que soy una defensora de ese evento y que siempre hablo de él porque quedé flechada desde el primer día que lo vi y que participé. Hola Ana, bienvenida en Tacones, te abrazo y qué bueno que sacaste este tiempo en tu agenda para compartir con nuestra audiencia. Carol, gracias, gracias por la invitación. Un gustazo compartir con ustedes. Muy bien. Ana, ¿hace cuánto eres la directora del Petronio Álvarez? Desde el 2020, desde que llegó la crisis en febrero del 2020, me invitaron a asumir la dirección del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Llegué con grandes ilusiones de hacer un gran evento presencial cuando en marzo llegó la pandemia y bueno, a reinventarse todo, a pensarse el festival de nuevo y así lo hicimos. Hicimos una edición virtual bellísima también. Así es, yo estuve muy pendiente de ella y en el 21 fue como un híbrido, ¿no? En el 2021. Sí, en el 2021 volvimos a la presencialidad, pero claramente tenía muchos componentes todavía virtuales, teníamos en la presencialidad restricción en materia de aforo, entonces estamos como volviendo un poco a ritmo después de pasar como esa crisis importante pues de la pandemia y esperamos que en este ya sea mucho más normal, ¿no? Ya se sienta la energía propia de los eventos presenciales. Sí, así es. Ana, tu historia un poco de por qué llegas al Petronio Álvarez, sé que eres nieta del maestro Petronio Álvarez, hermana de ese gran músico que yo admiro mucho, Esteban Copete, que ha estado con nosotros en Tacones Radio y Televisión. Un poco de tu historia, ¿cómo te vuelves tú una activista de la cultura afrocolombiana, de la cultura del Pacífico, hasta llegar a ocupar este puesto que eres el más importante, el festival, ¿no? Sí, bueno, soy nieta del maestro Petronio Álvarez, vengo de una familia muy negra, no solamente por el color de nuestra piel, sino por todo lo que representa desde lo étnico, ¿no? Somos muy arraigados a nuestra africanidad, por toda la ancestralidad de nuestros abuelos, claramente la música hace parte esencial de la educación en mi familia, pero soy abogada de profesión, sin embargo, mis primeros pasos en la educación fue a través de las artes, pasé por música y terminé al final del día en artes escénicas, en teatro, y luego me gradué y me licencié en derecho. Sin embargo, siempre he estado vinculada a la gestión cultural y sobre todo a la gestión cultural étnica, ¿sí? Básicamente lo que he hecho en mi carrera y en mi profesión y en mis años de trasegar tiene que ver con la gestión cultural étnica, pero también los derechos culturales étnicos, es decir, que siempre he estado vinculado con lo negro, con lo afro y en especial con el pacífico colombiano, ¿no? Desde ahí se ha arraigado como todo mi trasegar profesional y por eso llegué a la dirección del festival. Antes de eso estuve liderando un proceso muy importante aquí en Colombia que fue la formalización del biche, que es una bebida tradicional del pacífico y que fue penalizada por toda la historia y eso tiene una, digamos, una base de racismo estructural importante y eso también me permitió tener mucha visibilidad y desde ahí pues llego a la dirección del festival y pues tenía un plus de ser la nieta del petróleo en ese sentido, estar también emocionalmente vinculada con ese proceso. Claro que sí. ¿Cuántos años llega, tiene ya el Petronio Álvarez? Y me imagino que cuando comenzó tú eras una niña y cuando escuchaste que ese festival iba a ser hecho y que llevaba el nombre de tu abuelo, ¿cómo fue eso? Sí, el Petronio cumple este año 26 años, imagínate, es un evento. ¿El 2022? En el 2022 cumple 26 años, en agosto del 2022 cumple 26 años, es de los eventos más antiguos que tenemos en Cali, por supuesto, y en efecto, realmente nosotros los nietos de Petronio Álvarez no lo conocimos en vida, él murió muy joven por un cáncer de huesos, murió a los 52 años, sus hijos todavía estaban jóvenes y los nietos, fue una experiencia muy linda porque el festival nos ha permitido conocer a nuestro abuelo también, ¿no? Hemos conocido su legado, hemos conocido su trabajo, hemos conocido el hombre, quién era, a través del festival. Entonces, el festival representa muchísimo para nosotros y representa muchísimo para mí, porque además de ser esa plataforma que da a conocer la cultura de una región, la cultura de un país, también me ha permitido conocer a mi abuelo y conocer lo que él dejó, ¿no? Su gran legado y eso me hace sentir muy orgullosa y muy vinculada también al festival, desde el corazón. Claro, claro. ¿Qué es lo que más admiras de ese abuelo que conociste después de muerto y a través de todas las artes y de toda la cultura del Pacífico? ¿Qué es lo que más admiras del maestro Petronio Álvarez, tu abuelo difunto? Bueno, realmente yo admiro su capacidad de componer. Él tenía una gran musa, de hecho, mi abuela tenía muchos celos de esa musa que era Buenaventura, que fue su tierra donde donde él nació y donde creció y donde se hizo, ¿no? La mayoría de sus composiciones iban dirigidas a Buenaventura, incluso mi canción favorita, que no es la canción más reconocida de mi abuelo, que es Despedida, fue la canción que él escribió en su lecho de muerte. Él se despide, antes que despedirse de su familia, se despide de su Buenaventura, ¿no? Amaba su tierra, amaba su espacio de nacimiento y es ahí donde esa canción me llega al corazón porque justamente dice que aquí les dejo alegres porteños, haciendo referencia a la gente del puerto de Buenaventura, esta canción de mi loco afán, Buenaventura de mis ensueños que con el tiempo no me recordarás. Es decir, él no se imaginaba que muchos años después de su deceso iba su nombre a seguir vigente y iba a ser un legado importante para toda la música de la región y para toda la cultura de la región. Entonces, admiro profundamente su capacidad de componer y ese gran legado que dejó no solamente para su familia, sino para todos los negros del Pacífico y para todo el país, por supuesto. Mira, Ana, me enteré por ahí, por fuentes oficiales, que vas a África, van a hacer un convenio de cooperación, no sé, ahí tienes tú que explicarnos, entre esa herencia del Pacífico colombiano y la cultura africana, ¿no? Y también me enteré que Salama Crew, es una banda que yo admiro mucho y quiero y que la hemos tenido acá con nosotros, también va a ser artista invitado en un festival allá en Utopía. ¿Qué tiene que ver todo eso? Y mejor dicho, está creciendo más que nunca esta cultura del Pacífico, tantos grandes músicos que tiene todo el Pacífico colombiano, ¿no? Sí, Carol, es muy importante estos espacios que se están abriendo para la música tradicional del Pacífico y sobre todo en espacios afrodiaspóricos. Desde que yo llegué al festival, mi mayor inquietud ha sido establecer esas redes entre plataformas, mercados y festivales de la diáspora afro en el mundo y de África también. Entonces, el Festival de Música del Pacífico Petrónico Álvarez es un espacio muy conocido a nivel nacional, por supuesto muy conocido a nivel regional. Se ha venido abriendo camino en Latinoamérica y es más o menos poco conocido en el resto del mundo. Pero su impacto, lo que ha generado en la salvaguarda de la cultura tradicional de los afro en el Pacífico es único. Es un festival único y es un festival que nosotros queremos mostrar a nivel internacional, pero sobre todo queremos que se hable con otros festivales que hacen lo mismo en otras partes de Latinoamérica, en Europa y sobre todo en África. Entonces, nos hemos propuesto en comenzar a tocar esas puertas, en decir, oiga, usted conoce, oiga, mercado de músicas de África, usted conoce el Petrónico Álvarez, es que somos muy parecidos. Así es. Y usted está en África, yo estoy en Colombia, estoy en América del Sur, pero lo que hacemos es proteger la cultura afro, proteger la música afro y la música negra. Y deberíamos hablarnos para intercambiar conocimiento, para circular artistas como lo que va a hacer Salama Cruz en Etiopía, para promocionarnos mutuamente. Así que en ese ejercicio de abrir nuevas puertas nos han invitado justamente a Costa de Marfil, al mercado de artes escénicas y de música de África. Voy a estar allá hablándome con otros directores de festivales afrodiaspóricos, de festivales africanos, y hablándome con programadores justamente para establecer esas redes que nos permitan circular artistas, que nos permitan intercambiar conocimiento, promocionarnos mutuamente, también conocer qué es lo que está pasando con África en materia musical allá de su territorio, pero también llevar la música del Pacífico hacia allá. Así que vamos como Petroneo Álvarez a Maza, que es el mercado de artes escénicas y musical de Costa de Marfil, y Salama Cruz también va a Etiopía. Entonces Colombia y el Pacífico se está abriendo camino en el continente madre, donde todo nació, donde nosotros como afrocolombianos queremos también establecer y estrechar esas relaciones. Y creo que va a ser un mes y un año muy importante para la música del Pacífico y la relación con África. Pues mira, Ana, te agradezco mucho este tiempo. Nos vemos en el Petroneo Álvarez. Cualquier promoción que quieran poner del Petroneo para mis programas en el continente está abierto en tacones, radio y televisión. Muchas gracias. Sin ningún compromiso. Simplemente seguir difundiendo esta hermosura que es nuestra herencia negra en América Latina, pero especialmente en el Pacífico colombiano, que tiene un sabor muy especial. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me la pasé muy bien. Carol, absolutamente invitada al Petroneo Álvarez este año. Te esperamos. Y en tacones también muchísimas gracias por la invitación y seguiremos pasando información para que nos ayuden a difundir el festival allá en República Dominicana. Un abrazo y un beso para todos los hermanos de la República Dominicana. Así es. Cuenta con eso, mi querida Ana Copete. Y que vive Petroneo Álvarez. King del 10 al 15 de agosto en la Ciudadela, en Cali, en la Ciudadela Petroneo Álvarez. Ese festival tan hermoso. Dios te guarde. Que viva nuestra negritud. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana. Fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura América. Comienza a hacer tus planes en GoDominicanRepublic.com. Fernando Solórzano, más conocido como el flaco Solórzano, es uno de los actores más importantes de Colombia. Ha estado en muchas series, en películas y tiene una trayectoria bastante larga. Muy querido. Así que le comparto esta nota que me dio desde Cali, donde él está y yo en Bogotá, por supuesto, de manera virtual. No pueden perdérsela. Realmente nos contó cosas muy interesantes. Fernando el flaco Solórzano en Tacones Televisión. Aquí estoy con uno de los actores más queridos de todo Colombia. Él es Fernando José Solórzano, mejor conocido como el flaco Solórzano, a quien todos queremos y admiramos. Y por allá, por República Dominicana, también flaco. Te abrazo. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muy bien. Ustedes, ¿qué tal? Muchas gracias por esa invitación. Qué chévere. Por allá comunicándome, pues, en República Dominicana. Imagínate, sí. Uno de mis anhelos es poder conocer esa bella isla. Pero hay que llevarte al Festival de Teatro de República Dominicana. Por favor, sí. Allá van muchos actores con las compañías. Hay que hacerlo, flaco. Vamos a poner eso en la agenda. Oye, ¿y por qué tú no me ayudas en eso y me das como con quién me comunico allá? Yo tengo un trajo muy bonito. Claro. Con la maestra Karina Noble. Sí, con la maestra Karina Noble. Que ella ha llevado muchos actores colombianos. Ella es una mujer que ama mucho el teatro colombiano. Y ella es la propia, flaco. Pero ahí está el llamado. Buenísimo. Me encargo de eso. Hago el cruce. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien, ¿verdad que sí, flaco? Mira, flaco. Yo tengo muchos años siguiendo tu carrera. Tengo muchos años vinculada a Colombia. Pero tengo que confesarte que en la primera que me concentré fue en El Rey. La película que hiciste del Rey. Que no sé si llegó por la isla o por Estados Unidos, donde también está nuestra audiencia. Pero aquí en Colombia fue un gran éxito. Y ahí yo empecé a ver ese gran actor que tú eres y lo querido que eres en todo Colombia. Pues sí, muchas gracias. Esa fue una película que me deja muy gratos recuerdos. Eso fue mi segundo protagónico en cine. Y realmente marcó un punto en mi carrera importante. Digamos que mi carrera es casi antes del Rey y después del Rey. Sí. Sí. Fue una película donde, digamos, el trabajo de mi trabajo, pues, le fue bien, gustó, quedó bien realizado. Y la película, en términos generales, pues, recibió muy buenas críticas, ¿sí? Sí. Fue una película que se hizo con las uñas porque el director y productor, pues, era su primera y no sabía en lo que se había metido. Sí, correcto. Esa historia también fue real, ¿no? Cuéntale un poco a nuestra audiencia. Si no se acuerda, si no la ha visto, ¿cómo fue un poquito? Así rapidito. Sí. Esa es una historia real de alguien que se llamaba Jaime Caicedo Caicedo y fue apogado como El Grillo. Digamos que fue el primer mafioso visible que hubo en Colombia. Entonces, yo estaba niño, yo tenía por ahí unos 10, entre 10 y 12 años, cuando se escuchaba hablar del grillo, ¿no? Y entonces, no eran narcos, eran mafiosos. Es decir, que se dedicaban a negocios ilegales, de casino, de préstamo de plata, de pronto bares. Y también ya incursionaban con la droga. No así, pues, a medida como fue Pablo Escobar, pero ya ellos comenzaban con este tráfico de droga ilícita, tanto la cocaína como la marihuana. Y fue alguien muy popular en Cali, ¿sí? Sin ser alguien tan, como, tan carismático. Sí. Sí, era más bien una especie de funcionario contador, como lo describe la gente, ¿no? No era un ese mafioso chévere, tal, que la pasaba con mujeres. No, era todo serio, vivía con su mamá. Ya ahí hay un punto. Claro. Un hombre de 40 y pico años que iba toda con su mamá, ¿entiendes? Es como ya hay un punto bien particular del personaje. Así es. Y ese fue el que le llamaron, le llamaron el grillo. Entonces, el director hace una adaptación de esa historia real, que se llamó El Rey. No se quiso hacer, pues, una, como una, una autobiografía, una biografía, pues, de lo que fue el grillo, pero sí se utilizaron ciertos elementos, ¿no? Los elementos de alguien que era de Cali, de barrio popular, que comenzó a comprar una serie de discotecas, de billares, comenzó a hacerse fuerte, y lo mata alguien de la policía. ¿Se me entiende? Es como esos puntos de giro, sí fueron de la historia. Pero muchos de nosotros sí corresponden más a la ficción, compararle, pues, a la historia, pues, unos, un encanto y un entretenimiento. Sí, así fue, así lo recuerdo, y me gustó mucho esa película, y tu actuación, y la de Cristina Umaña, la de Marlon Moreno, también fueron, fueron actuaciones muy icónicas y muy históricas. Pero también tú has hecho muchas historias que han sido muy populares en América Latina. Por ejemplo, la muñeca de la mafia, ese personaje que hiciste ahí, esa la vieron mucho en República Dominicana y en Estados Unidos, y también, y también el cartel de los sapos. Digamos que, pero, pero eso no te ha tildado, ni te ha encasillado del todo en actuaciones de traqueto. Tú has hecho de todo, flaco. Sí, sí he hecho de todo, pero cuando incursioné en la mafia, la mafia me atrapó. Sí. Sí, mi primer personaje de la mafia era el, el del rey, que estamos hablando. Sí. Y, y en últimas de algún momento en mi vida, que no me importaba que, 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 que pasara eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces me hice el cartel, las muñecas de la mafia, estuve en el Señor de los Cielos, estuve en el Chema, estuve en la, en, en la saga, estuve en. Estuviste hace en muchas. Yo sé. La, 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 la negra. Sí. Y todas son de mafiosos. Y hace poco estuve en la, en la, en la tercera temporada de, de la Reina del Sur, y, y esta vez me tocó de, de cura. Flaco, tú, tú después de vivir mucho tiempo en Bogotá, decides regresarte a Cali, donde estás actualmente. ¿Qué pasó, si fue por la pandemia o qué, por qué esa decisión? Bueno, fueron varias cosas. Digamos, mi mujer, de ahora con la que llevo ocho años, es caleña. Y en un momento dado, viviendo en Bogotá, decíamos, pues, vámonos para Cali. Oye, me proponía, ay, digo, vámonos para Cali. Que, que es chévere, que tal, que se ve mejor. Y me daban ganas, pero a la vez me daba cierto temor, porque, pues, o sea, pero yo llevo cuarenta años viviendo en Bogotá. Entonces, mi vida la he hecho en Bogotá, mi mundo social, mi mundo laboral, todo, ¿me entiendes? Y cambiar es cambiar. ¿Me entiendes? No hay nada que hacer. Así, por más que quieras regresar y tener vínculos en Bogotá, tú vives en otro lugar. Llegó la, antes de la pandemia, me di con mi mujer acá, queríamos hacer un negocio propio, que, de unos chorizos fabulosos que había probado de un amigo. Y dije, no, yo los quiero vender. Pero no podía ser en Bogotá porque se hacían en Armenia. Entonces, el traslado era muy complicado. Entonces, de Armenia a Cali, para los que no conocen, es más fácil, está a dos horas. En cambio, Armenia a Bogotá, hay que pasar la cordillera. Un avión. Y eso está como a ocho horas. Entonces, se encarecía mucho. Sí. Entonces, dijimos, hagámoslo en Cali. Tenemos un local en la casa de Lorena. Y vinimos. Entonces, hacíamos choripán. Un negocio de comida. Y hacíamos unos coles espectáculos. Sí, de comida. Y nos iba bien. ¿Te gusta cocinar, flaco, eso que...? Sí, me gusta, pero realmente ahí era solamente chorizos. ¿Me entiendes? Entonces, teníamos choripán, choripapa, chorizas de granado, todo con el chorizo. O sea, no era un restaurante. Era un sitio de comida rápida de chorizo. Y estaba yendo bien. Yo quería hacer como dos o tres puntos pequeños. Y estaba funcionando. Y llegó el 20 de marzo, que fue cuando aquí en Colombia encerraron a todo el mundo. Sí. Y llegó esa pandemia tan fuerte y esa cuarentena tan fuerte que duró seis meses. Sí. Seis meses y no había trabajo en ninguna parte. Sí me salió trabajo en Cali con la alcaldía. Y ahí es donde tomó la decisión. Dije, no, pues yo me voy para Cali de una y de allá me voy para allá. Sí. Y entonces aquí llegué. Y ahí ya. Y sigues con el negocio de los chorizos. ¿Cómo se llama tu negocio? No, no. Se llamaba la choriserie. Ya la quitaste. Y la quitamos. No hay menos. Le resistimos un tiempo. Ajá. Y incluso hubo varios problemas. Tanto nosotros como el que producía los chorizos. También lo afectó mucho el paro. Digamos, el levantamiento social que hubo, pues, en Colombia, sobre todo en Cali el año pasado. Correcto. La ciudad fue muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces se cerró prácticamente dos meses radical y duró otro mes ahí más o menos. Sí, señor. Entonces ahí tomamos la decisión de dejarlo porque no, digamos, no producía pérdidas, pero tampoco ganancias y el trabajo era fuertísimo. Entonces era un desgaste que no, como que no compensaba, ¿sí me entiendes? Entonces decidimos dedicarnos a lo que sabemos, zapatero a tus zapatos. Así es. Y entonces comenzamos a hacer cosas en Cali y ahora tengo un proyecto muy especial. Me dicen que vas a poner una escuela de actuación para que vengan estudiantes del mundo entero. Los dominicanos les gusta venir a estudiar actuación a Colombia, así que del tiro vienen un par para tu escuela desde la isla. Sí, aquí les hago la invitación. Es una escuela que se llama Escuela Cree. Escuela Cree. Sí, jóvenes, muy luchadores y unos actores no tan pasivos en el sentido de que siempre el actor tiene que esperar que lo llamen y si no lo llama un director, un productor, entonces se queda uno ahí vaciado. Sí. Sino que queremos que sean unos actores que, bueno, si no llaman tenemos que resolver el asunto. Entonces hagamos producciones propias. Y ahora la tecnología, a diferencia de mi tiempo, o sea, si yo fui actor hace 30 años y hace 30 años, pues si no te llamaban era muy complicado. Ahora existen redes sociales, ahora existen unos celulares, incluso unos celulares muy buenos con la creatividad, uno comenzar a generar contenidos. Lo que queremos es formar actores muy bien formados en la parte actoral y también muy bien formados en la parte de plantear proyectos y de crear historias. Listo. Mira, gracias por este tiempo. De verdad que sí, eres un sol tal como te imaginé. Muchas gracias. Un gran actor, pero sobre todo un gran ser humano. Fernando Solórzano, el flaco Solórzano, uno de los actores más queridos de Colombia. Te mando besos y nos vemos en República Dominicana. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a hacer esa vuelta. Sí, señor. Ya vamos a hacer el festival de teatro. Vas a ver que sí. Sí, señor. Bueno. Así mismo va a ser el festival de teatro de República Dominicana. Vas a estar ahí tú con alguno de tus monólogos. Dios te guarde, flaco querido. Fernando Solórzano, hoy conmigo. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales. Hotel Grand Park, Bogotá. Turifamilia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Carolina Lorenzo, mi compañera desde la isla, desde la isla allá de Quisqueya la Bella. Nuestro país siempre nos muestra un rincón bonito. Me parece que estás en Barahona, ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos qué encontraste y qué motives a todos los que nos ven en todo el continente a que visite la República Dominicana. Y esa semana nuestro Turifamilia nos lleva a la perla del sur, Barahona. Señores, el sur existe y tiene cosas maravillosas, maravillosísimas. A todo el que venga a conocer esta demarcación, se las recomiendo. Tanto San Cristóbal, Azoa, Barahona, Pedernales. Vamos en la carretera disfrutando de este hermoso paisaje. Aunque el sur es árido, pero tiene cosas hermosas que descubrir. Recorrimos 184 kilómetros, 3 horas y 11 minutos para disfrutar de parte de las atracciones ecoturísticas de la provincia de Barahona al sur de República Dominicana. Para llegar a Barahona cruzamos las provincias Peravia, Cruces de San José de Ocoa y Azoa de Compostela. La zona sur se caracteriza por ser tierras áridas, pero asimismo de fascinante el trayecto. Hoy disfrutaremos de parte de los atractivos turísticos de Barahona, la perla del sur, una provincia que tiene gran potencial y que usted debe de conocer. Y si es con tu familia, mucho mejor. Una vez en la perla del sur hicimos nuestra primera parada. Señores, y cómo llegar a Barahona sin hacer una parada y tomarnos una foto en su colorido letrero. Barahona es una ciudad ubicada al suroeste de República Dominicana, sobre la bahía de Neiva, en una de las ciudades más importantes de la parte sur de la isla, con un puerto de intensa actividad y una amplia oferta de atracciones ecoturísticas, es además un centro azucarero e industrial. Siguiendo nuestro viaje, ya dejamos las cosas en el lugar donde vamos a amanecer y ahora nos pusimos ropa para disfrutar del agua. Vamos a un balneario que es muy hermoso, ustedes lo van a ver, aunque muchos de ustedes lo conocen. Los que no lo conocen, ya se lo voy a mostrar. A unos 25 minutos de nuestro hospedaje, se encuentra el proyecto ecoturístico que estamos a punto de disfrutar. Para llegar a él recorrimos las hermosas costas de Barahona, Playa Los Patos y Río San Rafael. Villa Miriam es una propiedad privada que consta de varias piscinas rústicas de aguas naturales, que salen de las entrañas de la montaña, rodeada de árboles silvestres. Para disfrutar del lugar se pagan 300 pesos en la entrada y debes llevar tus alimentos. Bueno, ustedes vieron este proyecto Villa Miriam en Barahona. Les recomiendo que lo visiten en familia, el agua muy, muy fría, pero sin lugar a dudas, un lugar hermoso. Será hasta una nueva entrega del Turismo Familia. Nosotros disfrutaremos de esta agua fría y refrescante de Villa Miriam. Hasta la próxima. Bueno, espero les guste, ¿no? Que les haya gustado nuestro contenido de esta semana, como siempre, haciendo un esfuerzo por una televisión de calidad, continental, que nos alegre la vida a todos y que aprendamos cosas interesantes. Les mando un fuerte abrazo desde Bogotá, recordándoles siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en la mía personal, mi Instagram, que es lo que me gusta, carolfiorperezperiodista, ahí seguro le aparece, y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, en Tacones TV. Y si nos ve por ahí, pues compártalo con todos sus amigos y familiares para que nos sigamos volviendo tendencia en todo el continente. Esto fue en Tacones Televisión para todos ustedes.